Bueno, nos toca cambiar de tema a hablar nuevamente del medio ambiente, pero también de la televisión internacional. Porque los activistas medioambientales llegaron a los medios de comunicación y se viralizaron por internet después de este momento. Allí vemos, esto pasó en la televisión sueca, en un programa muy visto, allí muy famoso que se llama Let's Dance, es como Dancing with the Stars, o aquí, lo que sería el bailando. Bueno, básicamente parejas que bailan, que compiten, que llegan a la semifinal, a la final y luego se llevan un gran premio. Bueno, esto era la final de Let's Dance. Perdón, Azul, nunca vi que se le diera ese uso a la grúa del estudio de televisión. Muy violento realmente, ¿no? Sí, muy violento. Uno de los activistas estaba sosteniendo una pancarta, un cartel en defensa a los humedales, reiteramos, esto es, en Suecia. Y claro, no estaba viendo lo que pasaba delante de él, que era que una grúa con una cámara se estaba acercando a una velocidad impresionante. Yo creo que fue a propósito, no que se estaba acercando. A ver, si no fue a propósito, es muy poco profesional, no puede ser que no te des cuenta de que tenés a una persona enfrente. Igual esa persona no debería haber estado ahí, también hay que decirlo, ¿no? También hay que decirlo, pero bueno, en todo caso hay gente de seguridad que sabe hacer su trabajo y sabe sacar a los chicos, justamente ahí se acercan y los sacan. No correspondía tirarle la cámara encima. No sabemos tampoco el estado de salud en el tito porque fue un golpe bastante fuerte. De hecho, a él lo tira para atrás, a este chico que en principio era una persona que había ido a ver el programa, pero que claramente se estaba preparando para hacer esta protesta. Mientras su compañera tira pintura amarilla en el medio del show, él levanta una pancarta en defensa de los humedales.